Buenos días y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy sábado en Colombia. La abundante nubosidad que cubre la región Caribe podría desencadenar lluvias dispersas sobre el territorio, especialmente en Magdalena, Cesar y Lago Ajira. Se prevé una mañana marcadamente encapotada sobre el archipiélago, por lo cual no se descartan algunos aguaceros en las islas de San Andrés y Providencia. En Chocó, Valle del Cauca y Cauca, el día inicia con chubascos, mientras el resto de la región pacífica espera tiempo seco y cielo nublado. Aunque en la región andina se prevé una mañana con abundante nubosidad y tiempo seco, se esperan precipitaciones sobre Antioquia, Caldas y Santander. Los llanos orientales amanecen sin lluvias previstas debido a la escasa presencia de nubes en el cielo al oriente del país. La Amazonía colombiana inicia el sábado con predominio de tiempo seco y un cielo marcadamente despejado. Los capitalinos disfrutarán de una mañana con tiempo seco, acompañada por una ligera presencia de nubes. La temperatura mínima será de 10 grados centígrados. Inicie el día informado con el siguiente resumen de las alertas vigentes en el país. Se reporta desbordamiento del arroyo Amansaguapo, afectando varios corregimientos del Golfo de Morrosquillo en Sucre, creciente súbita de la quebrada La Villa a la altura de la población El Bagre en Antioquia. Se activa la alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas de los departamentos de Huila y Torima. En el Caribe, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y la región andina, se emite alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.